de la PNC junto con peritos y fiscales del Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos, esto para buscar desarticular a una red de extorsionistas, pero también sicarios. Una serie de allanamientos en la colonia Villa Lobos Uno, esto en la zona doce del municipio de Villanueva, precisamente en la tercera avenida de veintidós calle, se busca dar con el paradero de aquellas personas pues vinculadas hacia el delito de femicidio, precisamente están tras la pista de integrantes de la clica de Crazy Gangster, esto del barrio dieciocho, ya que se les indica ser responsable de al menos siete ataques armados, en donde resultaron cinco mujeres pues fallecidas y once personas más heridas. Estas diligencias iniciaron a las seis de la mañana, sin embargo, es un trabajo investigativo que ya se tiene planificado desde hace meses, hoy tenemos el conocimiento de que estos agentes, peritos y fiscales del Ministerio Público también iniciaron estas labores desde las tres de la mañana, ubicando los inmuebles para que pues ninguna de estas personas que tienen orden de captura pudiera escapar. Seguida las investigaciones pues se logra capturar en flagrancia a treinta y cuatro pandilleros de la Mara dieciocho que realizaron este tipo de acciones delictivas y se logra este día pues gestionar los allanamientos para poder fortalecer los procesos de investigación en contra de esas treinta y cuatro personas que ya están privadas de libertad y poder capturar a ocho personas más que están siendo buscadas por la Policía Nacional Civil. Hasta este momento pues se ha asegurado a por lo menos cinco de esas ocho personas que se está buscando y aún continúan las diligencias para ubicar a las tres restantes. Pero conozcamos estadísticas ¿Cuántos hechos de violencia se han registrado durante estos meses? Le cuento entonces que las estadísticas precisamente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, indica que de enero a julio se reportan cuatrocientas sesenta y dos muertes de mujeres asociadas con hechos delictivos. En enero se reportaron ochenta y dos personas, mujeres específicamente que perdieron la vida en febrero cincuenta y dos marzo cincuenta, abril sesenta y ocho, mayo sesenta y dos, junio sesenta y seis y julio. Reportó ochenta y dos mujeres fallecidas.